Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, finalmente el australiano Daniel Ricciardo va a sustituir a Nick DeVries en Scudry Alfa Tauri de cara al resto de la actual temporada 1023 Fórmula 1 y bueno, como sabemos el joven piloto neilandés tuvo un desempeño bastante mediocre en lo que va de la actual temporada 2023 razón por la cual la estructura Red Bull se cansó bastante de esperar y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto australiano Daniel Ricciardo va a cortar a la mitad del año sabático que tenía pensado realizar durante la actual temporada 1023 Fórmula 1 luego de su mal rendimiento en el equipo McLaren y su reemplazo por su compatriota Scarpiastri y es que luego de varios meses de pruebas, un ultimátum y de confianza mal aprovechada de parte de Nick DeVries la estructura austriaca Red Bull decidió bajar de Scudry Alfa Tauri al piloto holandés de 28 años de edad para ser sustituido por el australiano Daniel Ricciardo uno de los pilotos con más experiencia dentro de la órbita de la Fórmula 1 que hasta el momento se desempeñaba como piloto reserva y también de simulador del equipo domicilado Milton Kinsey bueno, y así y pese a los rumores que apuntaban a otros posibles candidatos más jóvenes y prometedores como Ayumu Iwasa o Liam Luson finalmente los capitaneados por Christian Horner se decantaron por la experiencia del ex piloto oficial de Red Bull Racing para ocupar el volante Scudry Alfa Tauri en lo que resta de la actual temporada 2023 a través de una sesión de piloto de parte de Red Bull a su conjunto filial y bueno, todo ello con tal de intentar salvar los muebles en una desastrosa temporada 2023 de Fórmula 1 para la escudería Junior de Red Bull, hoy en día últimos en la clasificación del Mundial de Constructores y bueno, según Reza, el comunicado Red Bull, el buen rendimiento del piloto australiano en una prueba realizada en Silverstone a los mandos del coche RB19 pilotado por el actual bicampeón mundial el neandés Max Verstappen y el mexicano Checo Pérez sirvió como prueba irrefutable del nivel de este de Ricciardo que ganó precisamente una versión del Gran Premio Mónaco y bueno, es genial ver a Daniel, no ha perdido nada de forma sus tiempos en el test de neumático fueron muy competitivos fue una conducción muy impresionante y estamos emocionados de ver de qué le depara el resto de la temporada a Daniel en su sesión Alfa Tauri bueno, no hay duda de su habilidad al volante y ya conoce a muchos de nosotros así que su integración será fácil y sencilla el equipo también se beneficiará mucho de su experiencia ya que es 8 veces ganador del Gran Premio Fórmula 1 me gustaría agradecer a Nick su valiosa contribución durante su estancia en la escudería Alfa Tauri, le deseo todo lo mejor para el futuro eso comentó por su lado el jefe de escudería Alfa Tauri, Siafran Stoss agradeciendo su labor al holandés Nick de Briz ya como un ex piloto de Fórmula 1 y bueno, estoy encantado de volver a la pista con la familia Red Bull eso declaró Escueta y claramente el reincorporado Daniel Ricciardo que va a volver a un Gran Premio de la Fórmula 1 dentro de solamente una semana más el Gran Premio siguiente, el Gran Premio Hungría y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao